Esta entrevista se trae a ti por el Pro Fight Shop en Hollywood, Radio Raheem, con la legendaria viviente, el campeonato de fama, el campeonato más celebrado de la historia mexicana, Julio César Chávez. Estás aquí con tu hijo, ahora estás oficialmente en su camp, dime cómo se siente de estar en tu lado de tu hijo oficialmente. ¿Qué estás haciendo para hacerlo mejor? Bueno, mira, definitivamente estoy aconsejándolo simplemente, creo que el entrenamiento, la preparación la está haciendo él, simplemente yo voy a estar en su esquina para poder transmitirle los mayores consejos, porque estando abajo del ring, para estarle gritando y todo eso, pues él se desespera y creo que estando arriba del ring puedo aportar mucho más. Básicamente, él va a darle consejos sobre cómo ser mejor, él va a estar en su esquina porque no puede estar en el ring, darle la lluvia y hacerle nervioso, él va a estar en su esquina y le va a dar el mejor consejo para hacer su pelea mejor. Eres el mejor boxeador que se ha puesto los guantes, tu hijo a veces ha tenido problemas con eso, ¿qué vas a hacer para remediar eso, para que no tenga problemas con eso? Oh Dios mío, mira, creo que Julio se está enfocando en boxear mejor, en ser mejor peleador, en tratar de que no lo golpeen tanto, y eso es lo que estamos trabajando. Julio Jr. está entrenando mejor, así que no se hagan a la preparación, y está enfocando en tener una mejor pelea. En el pasado, te vieron con la gente de Freddy Roach, ¿Qué clase de ajustes vas a hacer y cuáles eran los problemas con Freddy Roach? No, con Freddy Roach no hay ningún solo problema, lo que pasa es que Freddy Roach tiene mucho trabajo ahorita, pero creo que Freddy también va a estar en la esquina con Julio en esta pelea. Freddy Roach realmente no tenía ningún problema. Mucho trabajo, mucho trabajo. Cotto, packeado. Sí, no tenía ningún problema, solo tenía mucho trabajo, y va a estar en la esquina con Julio para asegurarse de que él tenga una pelea mejor. Ok, y para terminarlo aquí, ¿tienes que tu hijo puede seguir en tus pasos? Tienes tantos brazos para llenar, ¿Es la presencia de ser tu hijo algo que se basa en él? ¿Y puede cumplir ese legado? Para tu hijo es una responsabilidad muy grande seguir tus pasos. ¿Tú crees que sea algo que él tiene en sus...? Dile que no nomás para mi hijo, para cualquier peleador mexicano es una responsabilidad pelear, porque todos quieren superar todo lo que yo logré, pero está muy difícil. Pero creo que cada peleador tiene su propio estilo. Bueno, es no solo una gran responsabilidad para el Junior, pero es una responsabilidad para muchos de los luchadores que siguen en sus pasos. Y cada luchador tiene su propio estilo de luchador, y cada luchador quiere ser mejor, y ser mejor que el profesor o el maestro. Es un honor y un placer, y un ambassador de la sport, Julio César Chavez.